2 7 es hora derecho durante los 2 en casa el carro no lo coge el carro no ya sabr junior ¡Me doy yo! ¡Ey, con la llave! ¡Adiós! Mira cómo bajó tú viste Se te ha rotado rabia ahora Y no me gusta porque no coge ¿Cómo que no coge? No ¿Y si corre? Yo tenía un carrito muchacho ¿Pero tú quieres que vuele? Pregúntale a ella Yo tenía un carrito Mira Bueno mi gente, estamos aquí con Anderlin Le hicieron un tuneo hoy Vine para acá a probarlo Ya bájalo, bájalo Ey, pero esto jala como el diablo Pero como es turbo tú ves Aunque le hayan cortado el mufle Además suena el turbo No suena el sonido del mufle Sí Pero viste Jala como el diablo ahora Yo te dije Y ahí estaba en automático ahí Y están en Sport Plus En Sport Plus Yo te estoy diciendo que el carro se lo pusieron Oye esa vaina y tirando tiros a dos manos Oye ese tigre es un bacano loco de verdad Pero aquí no me da confianza Cualquier loco se te puede meter Ahí viene, ahí viene ¡Ya! 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 ¿Tú lo puedes poner neutro corriendo? Sí, corriendo ¿A dónde? ¿Cómo? Tú lo echas para adelante Tú vas a ver ¿Y lo dejas presionado? No Un tope tú le das Mira No Sabroso, ¿no? No No, porque es cuando él Es cuando él baja como revoluciones Sí, sí Porque ahí eres tú que lo va pasando Sí, sí Hicieron un tuneo para más caballos de fuerza Y también le pusieron los popos Le pusieron los popos, sí ¿Cuántos caballos de fuerza más? ¿Tú crees que le subió eso? Como 50 caballos Como 50 No, y se notó ahí Porque ese jalón que dio Antes no lo daban, ¿no? Sí, sí Sí, tú sabes Entonces Él desbloqueó LSU La computadora Sí Sí, pero también te limitaba Ahora el carro Ahora el carro no limita Ahora el carro tú le metes el pie Y eso es Hasta que el carro diga ya No de nada Este me deja botado Sí Ese turbo te da un torque Un torque grandísimo A baja revoluciones Sí Ponlo en manual Y bájale un par de cambios Ahí ¿Cómo tú sabes que está en spoiler? Por la S Por la S Ya Entonces cuando tú lo pones en manual, ve Ahí tenés ahí, bájale un par de cambios Ahí suena, tú ves Y rápido que sube la revolución Pero el carro se siente mejor corriendo como en la ciudad Así como de 0 a 30, 40 Ahí es donde suenan todos los popos Y toda la vaina Sí, sí Y el carro se siente súper bien Pero él cogió Él cogió un power Sí Que el carro no se sentía así antes Ahora el carro, tú lo ves y tú sientes como el empuje que tienes No, y lo bueno también por el escape Porque eso ayuda a que el aire fluya ahí Yo te dije a ti, man, los carros con turbo El carro, sí Tú le cortas el mofle Y un tuneo y ya tú tienes loco como 50 caballos Sí, como te dije, 50, 70 caballos de fuerza más Sí, el carro con turbo Y si te pones entonces a cambiar un turbo más grande Cambiarle los inyectores Sí Muchachos Yo creo que como él está ahora mismo Él anda cómodo Sí, yo creo que sí Ahí es, tú ves Cuando el paso de las 3000 revoluciones Comienzan a sonar Sí Oye Y tú lo sientes que hay dentro de la cabina Sí, sí Después nos dice él Váyanse al paso ¿Quién, quién? El chamaco que los unió Oh, sí Tiene que... Precaución, tiene que decírselo a los demás Sí ¿Dónde fue? ¿Dónde sí bajó? ¿Dónde sí bajó? ¿Él lo vendió del titanio? Sí Wow, está súper chulo Me gusta el detalle del handle Cuando uno lo abre Tiene que darle dos veces para abrir Y eso no lo dije en el revisado Pero está súper bien ¿Cómo yo lo pongo el manual entonces? ¿El manual? No, exactamente Ahí ya está el manual Ahí tú le pasas los cambios todo Ahí, ok Exacto, ahí primera Mira ¡Muy bien! Wow, pero te jaj... ¡Ey! 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 ¡Pero qué jajos te da! ¡Qué jajos te da, papá! ¿Qué jajos te da, papá? pero conducirlo así en el modo manual es una chulería si, no te da gusto, imagínate si tuviera los pedales si, atrae volantes loco, y el se mete a 80, 90 relajándome, como si ya si, porque el tipo dijo que el limitaba y no lo dejaba pasar de 105 creo que fue si, este carro sabe bailar, va a ver claro, tiene un handle empacado va a ser un daily driver super bien si, ahí tiene su sport, que cuando el quiere bajarle y dale cuántos cambios tiene este, están en 7 7, 8 cambios 8, 8, ajá mira 8 vamos a subir las revoluciones ahí oye, 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 oye oye, no pone esto que es por, y te burla claro pero si se le saca mucho provecho total mira, como jala la vaina, en cuarta ahí le suma como 240 caballos 150, más o menos, pero tiene mucho torque si, oye, 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 oye muchachos, oye, tú pasas, tú pasas por una iglesia a las 12 y fácilmente se agacha a todo el mundo ay, qué tiroteo qué tiroteo lo están tirando, lo están tirando no mami, nosotros estamos aquí en la branch si, oye, 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 oye oye, 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 oye como te cantos, se le saca el contoito se le saca el power ahí está entre mí en el Sport ahí ya abre y suenan los pop-ups que sonador es pero ustedes subieron por aquí el mercedo dijo pero quiero que este pacho se quere oye coño el cinturón suyo y a donde es que está? está lejos, está lejos ah ya ahí tiene que ponerlo como en segundo para que haganlo ah 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 ya cuando vaya A la derecha A la derecha Aquí hay un túnel Tú puedes hacer uno de los dos O acelerarlo para que suene bonito O simplemente ponerlo en primera Y darle un piso ahí abajo Para que arranque duro Ahí te la voy Allá Ok Sí Sobre ese túnel que está ahí Abajale el cristal Dale para abajo A ti te gustas abajo Sí, adiós Yo veo un túnel Y yo voy yo Cambio pila de tiempo Porque así tú lo enclochas Y lo aceleras No, pero que esto está bien rojo Con la velocidad que iba Tú sabes No hay aquí que voy a doblar Sí, pero es que tú Tú vas a sentir contrario No Sentido contrario Va esa morena Claro No 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 Gracias por ver el video.